Tambo Noticias La información que importa al productor lechero es una presentación de Conaprole Y pasamos a la lechería Los productores temen por la caída del precio internacional Los tamberos advierten que de no producirse un quiebre en la racha bajista que se viene registrando en el precio internacional de los lácteos las finanzas de las empresas del sector se verán seriamente comprometidas El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche de la ANPL advirtió que los altos costos hacen que el margen del productor cada vez sea menor y como consecuencia cualquier ajuste de precios repercutirá de forma negativa a nivel del sector Sumado a esta situación, Eduardo Viera remarcó que los tamberos también tuvieron que invertir recientemente en la producción de reservas ante todo ante las pérdidas generadas por el exceso de lluvias Ampliamos tras la entrevista con el presidente de la ANPL Enfrentando primero que nada después de los avatares y las complicaciones de este verano bastante atípico momentos de mucha inversión, de mucho gasto o gastos para invertir principalmente lo que es la parte de reservas que no es nuevo de todos los años lo mismo que la siembra de pasturas que se da en este año y acá de las cosas buenas porque de lo malo del exceso de la lluvia permitió que a raíz de la humedad que hay en el suelo quizás se esté plantando se están sembrando verdeos y hasta alguna pradera poco más temprano que lo común de todos los años salvando alguna avena que siempre se planta hasta enero pero sí hay zonas que el suelo lo ha permitido y se han implantado ya un número importante de verdeos que de no pasar nada en un mes más o menos o menos se estaría en algunas zonas pudiendo entrar a pastorear esos verdeos porque no nos olvidemos de las consecuencias del exceso de lluvia y del ataque de lagarta donde hubo pasturas que se perdieron otras que quedaron muy afectadas por el agua y por la invasión de lagartas y la verdad que ahora está permitiendo estas condiciones de poder sembrar más temprano capaz que lo común de todos los años pero volviendo a la parte económica enfrentando un montón de gastos y de inversiones porque tratando de hacer reservas desemperar con todo lo que significa semillas, fertilizantes combustible que pesa y mucho el que tiene que pagar contratistas para hacer determinados trabajos es lo mismo y con remisiones por debajo de lo que fue el año pasado en esta época por ejemplo con algo que va más allá de lo que es el número de vacas puntuales que todos los años sabemos que estamos hablando de febrero, marzo o febrero, principios de marzo y es quizás el momento que menos vacas se ordeñan en el año por lógica, por un hecho de que siempre se trata de que no haya partos ahí en los picos de los días de mayor calor pero sí con el tema de las inversiones por un lado y con el tema de menos ingresos por otro lado con un nivel de precios de leche aceptable con un nivel de precios que se puede trabajar donde dejando de lado algunas diferencias de precios entre algunas industrias de industrias que están más jugadas dando determinados productos como por ejemplo lo ha sido el queso que alguna industria ha sido afectada por esos valores que son inferiores a lo que es la leche en polvo por ejemplo pero esperando de que se normalice de que se empiece a lo que es aumentar la producción y de que el clima siga normal Siento que un incremento de precios por parte de la industria sería algo muy bien recibido en este momento Sí, ni qué hablar lo planteamos en su momento de que fuera contemplado a raíz de las complicaciones de verano por suerte por parte de la cooperativa con Aprole se pudo ser efectivo algunas otras industrias algunas sí otras no con la explicación de lo que decía anteriormente en cuanto a los productos pero lo más que deseamos hoy yo diría que es de que los valores de los precios a nivel internacional se puedan mantener en estos niveles que están hoy la duda que nos queda desde que si comienza a aumentar el volumen la oferta de los productos lácteos en el mundo que no sea cosa que nos juegue perjudicándonos creo que estamos en un nivel de precios realmente buenos en cuanto a valores de precios internacionales así que lo mejor que nos podría pasar es de que ya que el 70% más o menos de lo que se produce se exporta y pesa y mucho y lo que es el mercado internacional que no nos manejamos nosotros es de que por lo menos no se pueda quedar estabilizados los valores de hoy en día Presento CONAPROLI 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 CONAPROLI